Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Vísperas Lunes de la Primera Semana de Cuaresma Primera Semana del Salterio Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Esta es la hora para el buen amigo, llena de intimidad y confidencia, y en la que, al examinar nuestra conciencia, igual que siente el rey, siente el mendigo. Hora en que el corazón encuentra abrigo, para lograr alivio a su dolencia, y al evocar la edad de la inocencia, logra en el llanto, bálsamo y castigo. Hora en que arrullas, Cristo, nuestra vida, con tu amor y caricia inmensamente, y que a humildad y a llanto nos convida. Hora en que un ángel rosa nuestra frente, y en que el alma, como sierva herida, sacia su sed en la escondida fuente. Amén. Salmo 10 Antífona El Señor se complace en los justos. Al Señor me acojo. ¿Por qué me dicen, escapa como un pájaro al monte? ¿Porque los malvados tensan el arco, ajustan las aetas a la cuerda, para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona El Señor se complace en los justos. Salmo 14 Antífona Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta de lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Cántico de Efesios Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve. Romanos 12, del 1 al 2. Los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable y no se ajusten a este mundo sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Responsorio breve. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Lo que hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Proclama mi alma la grandeza del Señor. se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Lo que hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Preces Invoquemos al Señor Jesús que nos ha salvado a nosotros su pueblo, librándonos de nuestros pecados, y digámosle humildemente, Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, por tu iglesia santa, por la que te entregaste para consagrarla con el baño del agua y con la palabra. Purifícala y renuévala por la penitencia. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas y que respondan siempre con generosidad a tus llamadas. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Tú, que te compadeciste de los enfermos que acudían a ti, levanta la esperanza de nuestros enfermos y haz que imitemos tu gesto generoso y estemos siempre atentos al bien de los que sufren. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Haz, Señor, que recordemos siempre nuestra condición de hijos tuyos recibida en el bautismo y que vivamos siempre para ti. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Da tu paz y el premio eterno a los difuntos y reúnenos un día con ellos en tu reino. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Conviértanos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta cuaresma dé en nosotros fruto abundante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.